Y te digo, por fin, ¿cuándo te pongo a estudiar? ¿Por fin te has puesto a estudiar? Te has tirado media hora sin hacer nada, por fin No, no hay empate No hay empate Yo hago mi trabajo, tú no Trabajo de estudiar Venga, f de x Igual a x, ya por lo menos ha abierto el libro y te ha puesto a hacer algo Por lo menos Esa, pues Rápidamente, hago las asíntotas verticales Igual al denominado a cero, dominio, x cuadrado igual a 1 x igual a más 1 y menos 1 Hay que hacer los límites Porque son asíntotas verticales De 1 por la izquierda De 1 por la derecha De menos 1 por la izquierda Y de menos 1 por la derecha ¿Vale? Vale, pues menos 1 por la izquierda Sería Arriba, o sea, 1 por la izquierda Arriba sería positivo Y abajo sería positivo Esto es más infinito Esto es más infinito 1 por la derecha 1,01 Abajo sería negativo Menos infinito Menos 1 por la izquierda ¿Qué número es, David? Menos 1 por la izquierda Esto es más menos infinito ¿Tiene asíntota oblicua? No, tiene horizontal ¿Cuál es la asíntota horizontal? ¿Cuál es el límite cuando x tiende a más infinito? No hay que verlo No hay que verlo Yo veo la función Y ya lo veo Es 0 porque el grado de este es menor que el de este ¿Vale? Entonces más infinito Tiene que ver si tiende a 0 ¿Por arriba o por abajo? ¿Cómo veo si es por arriba o por abajo? Sustituye un número grande Te vuelvo a reti Que esto no lo puedes hacer en el examen Tú lo pones del tirón Porque eres muy listo Pero tú aquí puedes hacer esto 100 partido 1 menos 100 al cuadrado Y esto da 0 Pero por abajo porque da negativo ¿Vale? Ah no, lo hace con la calculadora Menos 100 ¿Cómo se calcula? Lo hace con la calculadora Así no te convence Y esto da 0 por arriba Pues con esos datos Yo tengo suficiente para dibujarla ¿Vale? Podría ser la derivada Crecimiento y decrecimiento Etcétera Pero no lo voy a hacer Porque no me hace falta Si lo despliego A desplegar Esto sería 3 X cuadrado X por X Y al cubo Y por Y por Y ¿Lo veo o no? Así en todas verticales Pues entonces El grado de un por Y La horizontal que es 0 Y ahora El número de factores Que hay Pero solamente en la parte literal Uno por la izquierda Más infinito El número De letras que hay Uno por la derecha Menos infinito Menos uno por la izquierda Más infinito Menos uno por la derecha Menos infinito Más infinito 0 por abajo Menos infinito 0 por arriba ¿Lo veo o no? Sí, sí ¿Cómo uno eso? Pues si te fijas Pasa por el punto 0, 0 Pues tiene que ser una cosa así Uno la flecha y ya está Y sé que pasa por el 0, 0 Esa es información importante ¿Vale? Venga Otra ¿Cómo está que